Buenas noches, tengan todos y con ustedes amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien Espero que se encuentren bastante bien Vamos a empezar, miren encontré un hoyo aquí, es un poco raro ¡Gracias! A ver que ya vienes a nuestro local, cuando quieras bro, no, no, no se preocupe por lo de la paga, no te lo pagamos Un gato, mada Buenas noches, tengan todos y con uno de ustedes amigos, ¿cómo se encuentran? Espero que se encuentren bien Para los que no me conocen, yo soy su compa Piñata Vlogs, rodador de aquí, doble acá en Sinaloa Miren, me acabo de encontrar muchos hoyos Está, ay, que feo bueno Miren nomás, hay varios orificios aquí Pero bueno, nosotros vamos hasta allá plebes Vamos a lo lejos Hay que tener cuidado Vamos a pararnos por acá Ya que hay gente atrás de mí Bueno, sí, atrásita de mí no, pero había gente allá jugando boli-bol y eso Aquí hay una cancha de boli-bol Oye, me falta agarrar un poquito más de condiciones Tengo condición, pero aún me falta más ¿Saben? Qué perro que hubiera un lugar allá abajo, ¿no? La neta Sí hay, pero no, no No hay lugares que los friantes A ver Amigos de TikTok, YouTube y Facebook Ayúdenme a compartir en este preciso momento Me ayudarían bastante Uy, que sea para O no se para esto, ¿eh? Así que vamos a ver Bueno, así le vamos a dar Buenas noches, tengan todos Y que aún ustedes, amigos ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que se encuentren bien Wow, muchísimo la cámara plebes Ya, ya, vamos a tener que cambiar todo esto Este, creo que voy a hacer unos estabilizadores Voy a hacer un invento Voy a hacer un invento, pero Este, ya saben que mi mexicanada sí sirve Este, sean todos claramente bienvenidos Para los que no me conocen Soy su compa El Piñata Vlogs Explorador de aquí de Culiacán, Sinaloa El día de hoy, pues, estamos En este rancho Abandonado El cual, pues, la última vez que visitamos No estuvo tan buena la exploración Ya que pasaron diversas cosas Pues, amigos Decidí volver Porque Ay, quería salir de la rutina, plebes Eso de estar en los puros panteones, pues No a todos les gusta, vale Entonces, decidimos salir de la rutina Así que estamos por acá Este, me gustaría que me ayuden a compartir Distribuir este video Me ayuden dejando su like Y vamos a darle, amigos Vamos por esos 5 mil 5 mil corazones Ya te vas Vamos comenzando Vamos comenzando Taca, taca, plebones Afirma Afirma con eso Hay que darle taca, taca a la pantalla Buenas noches Y la segunda parte de la escuela De ayer No alcanzamos a ir hoy Pero vamos a ir en estos días Sale O tal vez salgamos fuera No sé, tal vez Pero Vamos a A darle tap, tap A la pantallita Vengo completamente solo Como pueden observar Y en todas mis exploraciones Siempre venimos solos, ¿no? Así que me echarían la mano Bastante, plebes Lupita de pibes Muchísimas gracias Por ponerte el nombre Este Me ayudarían bastante Si le damos tap, tap A la pantallita Para que se conecte más gente Acá por YouTube Que vayan dejando su like Me ayudarían bastante Y acá por Muchas gracias Por eso, quiéreme Este Acá por Facebook Me ayudarían bastante Si me ayudan a compartir En este preciso momento Y a distribuir, mi gente Hay que distribuir Recuerden que hay un reto De 100 mil seguidores Yo sé que lo vamos a lograr ¿Vale? Así que Vamos a voltear la pantalla Vamos a voltear la cámara Y sean todos cordialmente Bienvenidos No, no vamos a ir No vamos a ir al cementerio Hola, Unistans Saluditos hasta Coahuila, Morelos No andes solo Te puede pasar algo Siempre acompañado también Este Felipe Catalina Saluditos Yalvani Saluditos Marisol Durán Saluditos César Diego César Salud Ay Dios Me dio ¿Dónde vas? Ah, pues míralo en vivo Y vas a ver Este Felipe García Saluditos Perla Hernández Saluditos María Trujillo Saluditos Erick Alonso Cruz Saluditos Juan López Saluditos Paloma Cervantes Saluditos hasta Monterrey, Nuevo León Invítame contigo Ahorita No estamos invitando gente Este Vaquemuro Saluditos Y a las moderadoras Que andan por ahí Las coquetas Se escuchan niños y voces Están hasta allá Plebes Es Cuautla Ah, perdón Mireia Sanz Saludos Soto Rima La Masaya Plebes, pues Ando buscando un acompañante Que sea de Culiacán Sea hombre o mujer Tú eres el que sale con el padre Simón Ese mero Aquí está perro Un campo de tiro Un campo de gocha No me saludes Que soy invisible Ah, bueno Es que siempre saludo Los mismos Tere Pérez Saluditos Nayeli Trujillo Melvi Sánchez Y todo eso Ya me lo sé Ya me lo sé Ya sé que van a estar ahí Si me explico Iba a ser una Gabriel Leiva Tal vez Ven en tacataca A la pantalla Afirma Sofi Saluditos Alisson Saluditos Se llama Fanny Saluditos Hoy es mi cumpleaños Mándame un beso Saludazos Feliz cumpleaños Ángel Saluditos Jackie Saluditos Ara Saluditos Salamidosa Rosy Espino Saluditos Bienvenida Julieta Navarro Saluditos No eres de Pulga Saludos A mí nunca me saludas Porque roña Mira el nombre que tiene Aparte queda eso Grabado en YouTube Giovanni Saluditos Amigos Pues sean todos Cualmente bienvenidos Vamos a comenzar Con esta transmisión No olviden seguirme En redes sociales Como Facebook El Piñata Vlogs YouTube El Piñata Vlogs Instagram Brian John Bajo EPV Si nos quieren apoyar Para adquirir Nuevos accesorios Pues ahí está el Paypal Amigos Que nos Echarían la mano Bastante Así que con esto Comenzamos Yo soy su compa El Piñata Vlogs Y sean todos Cordialmente Bienvenidos Ay cabrón Activaron la fiesta De estrellas Muchísimas gracias Araceli García Mondragón Saluditos Rosa Espino Muchas gracias Hay que llenar Esa barra Estás como el lance El tac tac Oye No me andes Comparando Nomás Mónica Galeano Estamos pendientes Pero bueno amigos Vamos a Te mando mensajes Por el Instagram Ahorita los contesto Composuna La gente andado Bien ocupado Carnal Este no No he checado Mensajes Y Ya no te voy a seguir Andele Ni voy a que me ponga a llorar Si ya no me van a seguir Pues está bien No te preocupes Este No nos podemos Poner a llorar Ni poder Debatir Ahí va Este Mira Ay Un vita Cher Aquí ¿Qué te ríes Jenny? ¿En qué salón Ibas? Dime Gabriel Leiva Velázquez ¿Cómo llamas la otra? Gabriel Leiva No Ya no te seguiré Gracias Ni me sigues ¿Para qué te hacen? Ah Un gato Man No Se me subieron Esa madre Irán Hombre Güey ¿Qué era eso cosa? Son como Dinosaur Piñata ¿Cómo sigue de salud? Yo Compá Yo estoy al tiro Con la salud Ya tenía rato Que no te miraba Mira pues Andrés No sé carnal No sé hermano Ahí anda el viejo Ahí debe de andar Hola piñata Me recuerda Negativo Menos con esa foto ¿Dónde están las ratas? Según Aprieta Aprieta Sabache Le Podemos ir hasta allá El nombre Compa ¿Qué hice por aquí? Mándame un beso No que ya te ibas Pues Beso Ella se andaba por ahí Simón Angie Olerias Muchas gracias Eh ¿Cómo borro esto? Contigo Creo que en primero Buenas noches Conmigo en primero Ah caray No No recuerdo Este Mándaselo para que se vaya Y si va A ver Kenia Un besote ya Te voy a decir Bye Adiós Ah ya ple No voy a decir pendejada Ya El reto del día de hoy Voy a decir Voy a tratar de no hablar Una Dos No voy a hablar No No empiecen No empiecen ahí Tuviera fotos Hasta fotos por los borrenetas Eh ple No voy a hablar Si Si hablo No Si digo una grosería Cerramos live Arre o que Pero si no digo Durante 10 minutos Tienen que donar Ay ya Era mentira No No pues ya te vas A ver Bloquear La bloqueamos ple De tiktok Si o no Una Ahí anda el niño Otra vez Anda contigo Que niño Es un duende Una Dos Tres Si Tres Pótителей Tres 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 recorcho quise espantar a los mosquitos y así los espanté pero traía un pin aquí adelante bolos no he dicho groserías por acá lo mire no 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 rayos lo que faltaba oye güey no me dan miedo tus videos no son de miedo son exploraciones Emiliano García saludito plebe se me perdió el pin trae un pin aquí atrás hombre güey hombre güey lo acabo de comprar ya ya me voy a callar otra vez espérense hombre güey que hice güey hombre compa bueno ya que una dos tres tres Y ya está. 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 Ya está. Y 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 ya está. ya está. y ya está. Ya está. y ya está. y ya está. y ya está. ya está. y 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 ya está. ya está. y ya está. y ya está. ya está. y ya está. y ya está. y ya está. ya está. y ya está. ya está. ya está. coqueto. y ya está. 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 ya está.